E iremos con Rocío Sánchez Azuara. Resulta que Rocío Sánchez Azuara, pues ya ves que su programa Acércate a Rocío como que quiere despuntar y luego como que se los desinfla y luego vuelve a subir y luego se vuelve a desinflar. Total de que no termina por cuajar este asunto, ¿no? Fíjate que de hecho, por cierto, hubo una mujer que subió un video en TikTok donde dijo cómo fue su experiencia de conocer a Rocío. Ella tiene una historia verídica donde está buscando a su hermana desde hace veintitantos años. O sea, un caso real. Es un caso real. Ella lleva veintitantos años con la lucha de encontrar, dice, porque hay gente que le dice que se aventó de un puente, hay gente que dice que la mataron, hay otros que dicen que se volvió loca y casi dijo ella, casi tal cual, que enloqueció y que entonces no la encontró y todo. Esto es lo que dice esta mujer en el TikTok y fue al programa de Rocío y dice que Rocío la trató súper bien, que es súper bien, que es súper empática, que cuando terminó el programa fue al camerino a tomarse una foto con ella y súper, súper agradable Rocío Sánchez Azuara y esta mujer lo publicó en TikTok. Esa no es la nota. La nota es que está muy padre. Sí, está muy bonita, por eso la mencioné, porque me pareció padre mencionarlo y la nota es pues de que Rocío, pues en este momento le ganan dos más, dos otros conceptos de talk show muy conocidos. Uno es caso cerrado y el otro es mimir contigo. Pero caso cerrado con repeticiones seguramente, ¿no? Sí, la doctora Polo. La doctora Polo tiene sus repeticiones en canal 9 y fíjate que está teniendo más rating que acércate a Rocío. Son dos. Se convirtió en la tercera en discordia. Qué bonito. Que también está al aire, ¿no? Sí, sí, sí. A ver cómo le va eso. En unicable. En unicable. En unicable. Capaz que le gana acércate a Rocío. Capaz. La tercera contra acércate a Rocío. Pues es que mira, yo creo que si el programa necesita una súper refrescada, ahí sí con la pena creo que Andrés Tobar sí no lo supo hacer, ¿eh? O sea, Andrés Tobar a lo mejor. Y tampoco la está sabiendo hacer en Sale el Sol. Porque Sale el Sol también tiene un gran problema de audiencia en este momento. Entonces, yo no sé. Algo está pasando con el equipo de Andrés Tobar que no está. Yo te digo algo, Andrés. Sale el Sol se saló por meter gente mala. Para que no andes metiendo gente mala. Bueno, pero es que también Rocío la tiene muy desperdiciada. Rocío es una conductora de lujo. No sé, es una. Rocío es una reina. Sí. Así. O sea, es una reina. En este momento debería estar por encima de las otras dos que mencionas. Sí. Está, mira, es que aparte Rocío, mírale la pantalla. Buena conductora. Hermosísima. Cuarepaso. Tiene todo. O sea, ahora sí que de veras. De esas mujeres a las que la vida le dio muchas cosas. Y es una mujer muy talentosa. Qué lástima que le hayan dado. Pues que no esté brillando. Cámbienle de productor. Cámbienle de productor. Vete a otro canal, Rocío. Vete a, no sé. Vete a otro canal. A otro canal. Ahora es a Rocío contigo. Que corre el rumor de que van a correr a mimir, eh. A pesar de que. ¿A poco? Pues que nos traigan a Rocío, hombre. No, van a poner a Carmela. A Carmen. Tenemos otro super chat de canal de novelas mexicanas. Muchas gracias. Otra vez nos manda diez reales brasileños, perdón. Y nos sugiere una encuesta. ¿Cuál novela de los setentas? Eh. ¿Cuál novela de los setentas? Solo las del señor telenovela Ernesto Alonso, tipo paloma, na del aire. ¿Quieres ver en TL novelas? Las novelas quedan a mi criterio. Ok. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias canal. Ya le di. Eh. Captura. Sí. A la. A la sugerencia y muchas gracias. Claro que sí. Con mucho gusto. Gracias. Gracias por la sugerencia. Gracias por todo lo que nos escriben.